Son Virales, Acuayuc Archibuda Chaycholitasta Estos hermosos dos cantos se vienen junto a Merta Ayala y su grupo Son Virales Fuerza, fuerza, fuerza Todos a tus chamas, ay palomita Con el taquerista por vos viviste ahí Fuerza, 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 fuerza Que todo a tus chamas, ay palomita Con el taquerista por vos viviste ahí Que igual hay chitos, cuando hay palomita, con tus orillas por vos pediste Que igual hay chitos, cuando hay palomita, con tus orillas por vos pediste Que igual hay chitos, cuando hay palomita, con tus orillas por vos pediste Que igual hay chitos, cuando hay palomita, con tus orillas por vos pediste Que igual hay chitos, cuando hay palomita, con tus orillas por vos pediste Que igual hay chitos, cuando hay palomita, con tus orillas por vos pediste Y con más fuerza, taquiricuy, perdita y alta Ciencillo, ciencillo, hay palomita, con tus orillas por vos pediste Ciencillo, ciencillo, hay palomita, con tus orillas por vos pediste Ciencillo, ciencillo, hay palomita, con tus orillas por vos pediste Ciencillo, 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 c Hay palomita, patan poñerita, por vos, mi chita ¡Mamita! ¡Takiricuna, Kaito, Bocantumbi! ¡Junto a Berta y Ala! ¡Y su grupo son virales! ¡Fuerza, fuerza, Isadores! ¡Ay, sech, ay, sech, y yo voy ya! ¿Por qué no te tomas, ay, palomita? Leche no han tenido, por vos, mi chita ¿Por qué no te tomas, ay, palomita? ¡Ay, palomita, leche no han tenido, por vos, mi chita Canta, mi bonito, ay, palomita Flaco, desnutrido, por vos, mi chita ¡Y la dispa, betú! Canta, mi bonito, ay, palomita Flaco, desnutrido, por vos, mi chita ¡Ay, sech, ay, sech, ay, palomita! Flaco, desnutrido, por vos, mi chita ¡Ay, sech, ay, palomita! ¡Oye un cariço, oye un cariço, oye un cariço, cholitas! ¡Ay, sech, ay, sech, ay, sech, ay, manancho! ¡Chapay, chapay, soldirales! ¡Fuerza! ¡Ay, sech, ay, sech, ay, palomita, ay, palomita Fui, a costa y kipi, ay, palomita Vi a coay un concí por vos, mi chita ¡Ute saiegitia! Fui a costa y kipi, ay, palomita Vi a coay un concí por vos, mi chita Trigo y luchus deta, ay, palomita Saraduchus deta, por vos, mi chita Trigul duch osgeta, ay palomitai Saray duch osgeta, por bosbititai Nistusu ya wangi, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Nistusu ya wangi, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Taquirecu, taquirecu y vertita, ayala Taquitaquicheizo, cochiz, cochiz, a ver Con sentimiento Sega yata bucawai, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Amamu ya amam Sega yata bucawai, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Matabian nisma, ay palomitai Saquirem nata, ay palomititai Taquirem nata, ay palomitai Sega yata bucawai, por bosbititai Todos atuchay, ay palomitai Kalsu duchay, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Muyo y cacharichis, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Muyo y cacharichis, ay palomitai Kalsu duch osgeta, por bosbititai Y con más sentimiento Sergio, Alex, Edgar, Joel, Jason, Diego, Miki Muyo y cacharichis, ay palomitai Muyo y cacharichis, ay palomitai Yo cale atravieso, ay palomitai Muyo y cacharichis, ay palomitai Masu buduhin, ay palomitai De vos no mocian que por vos pititai Pachubudo fina y palomitai De vos no mocian que por vos pititai Puzuni guanquichu hay palomitai Pata pollerita por vos pititai Puzuni guanquichu hay palomitai Pata pollerita por vos pititai Ama guanquichu hay palomitai Pachubudo fina y palomitai Ama guanquichu hay palomitai Pachubudo fina y palomitai Y seguimos con estos hermosos dos santos Nuestras costumbres y tradiciones De mi linda Bolivia Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, 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 fuerza Estas son las gomlas, ay palomita, de los todossantos, por vos, milita, Estas son las gomlas, ay palomita, de los todossantos, por vos, milita, Te los cantaremos, ay palomita, verte y son virales, por vos, milita, Te los cantaremos, ay palomita, verte y son virales, por vos, milita, Te los cantaremos, ay palomita, verte y son virales, por vos, milita, Son virales.